¡Así! Ella ha sido siempre mi fiel compañera Hemos vivido alegrías y penas Con ella supe lo que es amar Tú apareciste para iluminarme Sin preguntarme comenzaste a amarme En un segundo me hiciste volar Una es el agua, la otra es como el fuego Y una es la pasión, la otra es el sosiego Y ahora las amo a las dos No me imagino la vida sin ellas Una es la luna, la otra es una estrella Y estos han dado a mi mundo color Y ahora las amo a las dos Ya no me pidan que elija una Porque la vida me dio la fortuna De que se forme en mi corazón Un tridente de amor Señoras y señores Trismo, calidad y música Desde el sur de Chile El tridente, el tridente, el tridente de amor Y las palmas, palmas arriba, arriba, arriba La palmita arriba Sí, 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 sí Enamórate Tú me regalaste nuevas alerías Vivo pensando en ti todos los días Es convertirla en mi necesidad Una es el agua, la otra es como el fuego Y una es la pasión, la otra es el sosiego Y ahora las amo a las dos No me imagino la vida sin ellas Una es la luna, la otra es una estrella Las dos han dado a mi mundo color Y ahora las amo a las dos Ya no me pidan que elija una Porque la vida me dio la fortuna De que se forme en mi corazón Un tridente de amor Y un saludo para el creador De esta historia de amor Adrián Ojeda Como así, la Moreno Y las palmas, arriba ¡Eh, eh, 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 ya! ¡Eh, eh, 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 Gracias.